La tarde de este lunes 25 de noviembre, un enfrentamiento armado sacudió el municipio de Sombrerete, Zacatecas, cuando un grupo de delincuentes fuertemente armados se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional cerca de las comunidades Los Aro y Los Félix. Según testimonios de los pobladores, los disparos de ametralladora fueron escuchados por varios minutos, lo que generó gran alarma en la población local. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales ni lesionados graves entre los miembros de la Guardia Nacional ni entre los civiles. Sin embargo, se manejó de manera extraoficial que un elemento de la Guardia Nacional podría haber resultado herido, aunque este dato no fue confirmado por las autoridades. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, señaló que el ataque había sido contenido rápidamente gracias a un operativo coordinado entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. Se registró una agresión en el municipio de Sombrerete en contra de elementos de la Guardia Nacional. Queremos reportar que en estos momentos el saldo del que se tiene información es de que no hay personas heridas, no hay elementos de la Guardia Nacional heridas. Ya las corporaciones de seguridad, tanto el Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública tienen ahí un operativo que ya permite decir que la situación se encuentra controlada. Hemos estado en plena comunicación con el alcalde de Sombrerete, con Ramiro, quien también nos ha informado que la situación está controlada. Sin embargo, se sugiere a la población circular con precaución y siempre ceder el paso a las unidades de seguridad. Seguiremos informando y muy brevemente la vocería de la Mesa para la Construcción de la Paz dará mayores detalles. Por su parte, el presidente municipal de Sombrerete, Ramiro Hinojosa Aguayo, ofreció un mensaje en el que calificó el ataque como un hecho aislado. Afirmó que, a pesar de la gravedad de los disparos, la situación ya estaba bajo control. El alcalde también desmintió que la agresión estuviera dirigida contra su persona o contra la policía local. Hinojosa Aguayo enfatizó que este fue el primer incidente violento que ocurría en los dos meses de su gestión y subrayó que la seguridad en el municipio continuaba siendo prioridad. No obstante, el impacto de este ataque en la vida cotidiana de los habitantes de Sombrerete fue evidente. Varias escuelas y centros educativos decidieron suspender las clases presenciales por el riesgo que representaba la inseguridad. La Secretaría de Educación de Zacatecas confirmó la suspensión de clases a partir del 26 de noviembre, optando por clases en línea para garantizar la seguridad de los estudiantes y los docentes. La medida fue bien recibida por algunos padres de familia, pero también generó inquietud, ya que varios negocios en la ciudad decidieron cerrar por temor a nuevos enfrentamientos. Amigas y amigos de Sombrerete, estoy saliendo a las redes sociales para informarles que hace unas horas se suscitó un incidente, una agresión contra elementos de la Guardia Nacional de la División en Carretera. Se especuló mucho, se especula mucho, incluso me han hablado muchas gentes para saber si estamos bien. No fue una agresión contra el presidente ni contra ninguna otra corporación del municipio. Considero que es un incidente aislado, que ya está bajo control, que podemos desarrollar con todas las precauciones nuestras actividades de manera normal. El ataque en Sombrerete llega en un contexto de creciente violencia en la región, que no es ajena a las constantes disputas entre grupos criminales por el control territorial. Algunos pobladores han señalado que las autoridades locales, en ocasiones, prefieren no intervenir directamente con los grupos criminales, para evitar enfrentamientos que pongan en riesgo la vida de los policías y los civiles. El alcalde, Ramiro Hinojo Zaguayo, expresó su esperanza de que el municipio recupere pronto la normalidad, sobre todo con la llegada de las festividades navideñas. Pero la sensación de inseguridad persiste entre los habitantes. La incertidumbre sobre la presencia y actividad de los carteles en la zona sigue siendo una de las principales preocupaciones de los sombreretenses, quienes temen que la violencia continúe afectando sus vidas. Con este incidente, Sombrerete se suma a la larga lista de municipios zacatecanos que enfrentan altos niveles de violencia y desafíos en materia de seguridad, lo que mantiene a las autoridades en alerta máxima, mientras que la población se enfrenta a la difícil tarea de vivir en un entorno marcado por la inseguridad. Gracias por ver el video.